Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar Respiración boca a boca, si viene de tu boca, a ver me pueda salvar Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas, soy la más triste del bar Un bajón que nos perdona y que no se quiere acabar Si tiene noche se siente horrible, y el corazón sin ti no me sirve No queda nada, vivo pintando carita triste Ayer probé un beso y te veo loca, ayer lloré pero no me viste No queda nada, sigo pintando carita triste No quedará No quedará Sigo pintando carita A quién quiero mentirle diciéndole a todos que ya te olvidé Si ni puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré Quiero volverte a ver Que estar así no me gusta No me gusta no temarte Mi corazón está débil Aunque yo me haga la fuerte Aunque yo me haga la fuerte Sigo en la noche, se siente horrible Y el corazón sin ti no me sirve No queda na-na-na-na-na-na-na Vivo pintando caritas tristes Ayer probé un beso de otra boca Ayer lloré pero no me diste No queda na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na No quiero nada, 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 nada Sigo pintando con triste